El resultado de alcoholemia practicado al cuerpo sin vía de Pedro Tamara Bentosilla, conocido por todos como chino, concluyó que al momento de sufrir el aparatoso accidente de tránsito, este se encontraba en completo estado de ebriedad. Como se recuerda, el accidente fatal se produjo la noche del viernes, tras la fuerte colisión entre un patrullero contra la motocicleta en la que se desplazaba el oxizo. A la altura de las intersecciones de la avenida Yarinacocha, con nueva luz de Fátima en el distrito de Yarinacocha. Luego de la fuerte colisión, el huanuqueño falleció de forma instantánea, y como si fuera poco, Tamara Bentosilla manejaba su motocicleta, sin luces ni freno, mientras el vehículo policial, conducido por el suboficial de segunda, Juan Carlos Inciso Tuesta, se desplazaba, según las imágenes de la cámara de seguridad, con circulina encendida. Asimismo, el resultado de sangre arrojó un gramo 31 centígramos de alcohol por litro de sangre.